Héctor Suárez, actor y comediante de México, da sus declaraciones una vez más y da su punto de vista sobre el gobierno ahora de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que a él se le reconoce también por haber hablado muy mal del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ahora se dio la oportunidad de otra vez hablar y expresar su punto de vista sobre la política y sobre el gobierno que se está llevando a cabo en este 2019. Además, también les voy a platicar sobre algunos otros famosos que también apoyan el gobierno de Andrés Manuel. López Obrador, si quieres saber de qué es lo que estoy hablando, quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y así es como hoy les voy a hablar de Héctor Suárez. Ustedes conocerán a este actor comediante que a lo largo de su carrera se ha dado la oportunidad de dar sus comentarios, sus puntos de vista sobre la política. Recordemos que Héctor Suárez, anteriormente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, había hablado sobre su gobierno, sobre su manera de gobernar e incluso la manera en que lo hizo o que fue lo que dijo, hizo que Enrique Peña Nieto o más bien sus trabajadores, sus achichingles, trabajaran y lo amenazaran. Así es, Héctor Suárez recibió amenazas por parte del gobierno por haberse expresado de una manera mal vista para el presidente, por lo tanto, él recibió amenazas. Pues, ¿qué creen? Que Héctor Suárez una vez más dio su punto de vista, pero ahora en positivo hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que dijo? Es momento de apoyar a nuestro presidente y es momento de que nosotros como mexicanos tomemos también el papel que nos corresponde. El no dejarle toda la carga al gobernador, toda la carga al presidente, al mandatario, sino también nosotros como mexicanos tomar nuestras cartas, ponernos a trabajar, poner a hacer que las cosas se cumplan, dejar que el presidente haga lo que tenga que hacer, pero también nosotros poner de nuestra parte para que México sea un mejor lugar, un mejor lugar para vivir, un mejor país, un mejor en todo, en desarrollo económico, en desarrollo social, en bienestar común, en muchas cosas que también como mexicanos nos corresponde a nosotros. Les voy a platicar esta noticia que ustedes la pueden ver a continuación, donde nos dice que esta noticia son de ZMG, es la fuente de información que nos proporciona esta nota, donde nos dice que Héctor Suárez pide que se deje trabajar a AMLO, y que la gente se sume al cambio. Él está convencido de que el cambio solo se genera con la participación ciudadana, adelantó que a través de la emisión Ahí va el golpe, desea que la gente reflexione sobre su comportamiento, pues esa es la clave del cambio, por lo que habría que darle el beneficio de la duda al presidente de México. Aquí en sus palabras textuales dice, Dejemos que el presidente AMLO haga lo suyo por el país y nosotros pongamos nuestra parte. Si queremos mejorar, ¿por qué los tenemos que cambiar de mentalidad? Somos nosotros. O sea, nosotros mismos como mexicanos, tenemos que dejar de pensar que el gobierno es el que nos va a dar todo, que el gobierno tiene que darnos las oportunidades. Es claro que sí nos la tiene que dar, pues para eso está, para eso estamos confiando en él, pero también tenemos que dejar claro que no todo es parte del gobierno, que no toda la responsabilidad es por ellos. El cambio empieza desde casa, el cambio empieza desde ti, y para que exista un mejor México, empieza contigo mismo. Es a lo que se refiere Héctor Suárez. Esto fue una entrevista con Notimex, y él aseguró que se encuentra bien de salud, pese a padecer una enfermedad, y con el ánimo para seguir alzando la voz sobre temas sociales y políticos. Además, indicó que la gente será escuchada y se le brindará la ayuda adecuada, por ello pretende cambiar la fórmula. Ya no solo hacer denuncias, sino ir al lugar de los hechos para atrapar a los infractores. Esto con información de Notimex. Y no sé si ustedes recordarán aquella noticia de Héctor Suárez, donde él publicó un video en redes sociales, un video en YouTube, donde criticaba, bueno, no criticaba, más bien daba su punto de vista sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se supone, se supone, deberíamos todos tener el derecho de libertad de expresión, porque está en la ley, pero pues él, obviamente, como aprovechando ese derecho, esa ley que él como persona mexicana tiene, pues, obviamente, dio y expresó su punto de vista sobre el gobierno, sobre lo mal que se llevó, y pues tuvo consecuencias, grandes, grandes consecuencias. Aquí podemos recordar en esta nota del debate, que él lo que dijo en ese video, es a continuación lo que les voy a leer, dice, Mire usted, en cuatro años no ha hecho usted más que tener esto que pueden ver en pantalla, comprometer, desprestigiar y meter en problemas al país, fue lo que dijo unos meses atrás a Peña Nieto. Esto fue el 16 de enero del 2017, cuando el comediante Héctor Suárez publicó un video en su canal, que se llamaba Señor Presidente, ya váyase, es lo que decía en el video, aquí podemos ver una imagen del video, donde nada más pueden apreciar que él simplemente expresa su punto de vista. Luego de aprobación, esto fue después de que Enrique Peña Nieto aprobó el aumento al combustible, anunciado por el mismo presidente en el canal nacional, aquí se ve cuando él lo mismo lo declaró, el comediante que se ha caracterizado por decir lo que piensa, y sin censura alguna, le pidió a Peña Nieto que de manera más atenta, que se vaya por favor, por piedad, váyase, aquí se puede ver lo que dijo, que es lo que les acabo de leer, y aquí pueden ver el video, ustedes mismos lo pueden buscar en YouTube, ahí está el video que dice Señor Presidente, ya váyase, aparentemente este video sería el motivo por el cual Héctor Suárez recibió una amenaza, de una amenaza fuerte, ustedes pueden verlo aquí, que reveló en una entrevista con Carmen Aristegui, aquí en sus palabras dice que fue precisamente el pasado mes de enero, cuando publicó el video antes mencionado, cuando el comediante comenzó a notar que algo no andaba bien, cuando descubrió una camioneta azul sin placas en la Ciudad de México, la cual se le acercó y no lo dejaba pasar, después volvió a ver esa camioneta fuera del hotel, en el que se hospedaba en la Ciudad de México, un hombre le hizo una expresión como de bájale, posteriormente en el municipio donde vive en Morelos, acudió a un centro comercial para comprar unas veladoras, entró al baño, no vio a nadie, tras ingresar, siente una de este tipo de arma, en la nuca y una amenaza terrible verbal, que obviamente hubo mucha agresión, cuando me puso el cañón dijo, cuiden que no entre nadie al baño, el sujeto le preguntó por los nombres de su hija, su hijo y su esposa, ¿te suenan? le preguntó el hombre junto con varias groserías, y le pusieron, y le dijeron este tipo de frase, que ustedes pueden ver en pantalla, que le voy a acercar un poco más, para que vean qué desconsiderada la gente, él obviamente se quedó muy asustado, y dijo que él no creía que la presidencia esté detrás de esto, pues no los cree tan tontos, no sé quién es, no sé qué es, pero sí estoy aterrado, confesó el comediante, pues obviamente si tú, lo único que estaba haciendo era dar su punto de vista, qué tristeza que el propio presidente se haya tenido tomado el tiempo, porque no tuvo tiempo para apoyar a la sociedad, no tuvo tiempo para apoyar el bienestar social, para el dinero que tenía necesario, para obviamente las comunidades que lo necesitaban, ah, pero sí tuvo tiempo para amenazar a un actor, que en un video habló mal de él, qué tristeza, qué vergüenza la verdad, que para cosas realmente importantes no tuvo tiempo, pero para cosas que tengan que ver con él, ahí sí se tomó el tiempo de contratar a alguien, para que lo amenazaran sobre su vida, y por otro lado les voy a presentar, los famosos que también han apoyado a López Obrador, a lo largo de su sexenio, bueno a lo largo de lo que lleva ya de gobernador, fue ese pillín, aquí pueden ver, publicó todo lo que él tuiteaba, telediario, este José Ramón Fernández, que cuando regresó López Obrador, cuando llegó al gobierno, dijo, hoy en México se escribe una nueva historia llena de esperanza, José Ramón Fernández, entre otros más, que también lo apoyaron, David Feltzelson, que él también puso, que el deporte en México estará a partir de hoy en buenas manos, claro que se equivocó, porque pues que creen a Ana Guevara, esto lo publicó en el 2018, pero pues tristemente Ana Guevara nos defraudó a todos, pero pues eso es muy aparte del gobierno de López Obrador, Carlos Albert también, aquí no se ve el apoyo que le hizo, Roberto Gómez Junco, que dijo que ojalá sea este el histórico inicio, y una verdadera y positiva transformación, porque en México no surge, y claro, claro que sí, no surge, Pati Navidad, también recordemos que ella también siempre ha mostrado su apoyo, a López Obrador, aquí se ven sus tweets, Claudia Schenboom, Puskuno Becker, otro que también apoyó a López Obrador, Alfonso Herrera, entre otros más que han apoyado, y la verdad es que lo que sí ha hecho Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de Enrique Peña Nieto, que obviamente son muchas cosas que ya hemos visto en muchos videos, pero algo que sí ha hecho y ha dejado muy claro, es la libertad de expresión, él sí ha dicho que siempre ve primero por escuchar a la gente, así sea bueno, así sea malo, pero siempre escuchar, ¿por qué? porque algo que hizo muy muy fuerte Enrique Peña Nieto fue reprimir a todos los periodistas, pues cuántos periodistas desaparecieron en el sexenio de Peña Nieto, cuántos periodistas vivieron con el miedo de dar un solo punto de vista, de dar simplemente expresarse por lo que realmente pensaban, porque tenían miedo a que agredieran contra ellos, a que les hicieran, a que se hubieran amenazas o algún otro tipo de inseguridad ante ellos, pues obviamente Peña Nieto sí, ahí sí se equivocó mucho, porque lo primero que hizo fue agreder a las personas, y sobre todo a los periodistas, que simplemente daban un punto de vista y se expresaban, y López Obrador dijo, lo primero, lo primero es respetar la libertad de expresión, porque como mexicanos tenemos ese derecho, aquí les voy a presentar la nota en la que él dijo claramente que pide respetar la libertad de expresión, pues él consideró la posibilidad de crear un organismo del Estado mexicano para garantizar la comunicación a la población, aquí podemos ver esta, esta fue una manifestación en el 2018, donde se manifestaron con Peña Nieto, donde no decía, no más seguridad contra periodistas, y López Obrador reconoció la contribución de las redes sociales en la transformación de la vida pública del país, en el contexto de la libertad de expresión, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, y en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, aseguró que aunque con las redes sociales se garantiza la libertad de expresión, se puede mejorar a partir del desarrollo tecnológico, y de un buen manejo de la publicidad por parte de las empresas, y así es como yo digo que desde ahí se nota el cambio, López Obrador realmente está más enfocado en lo que tiene que hacer en los desarrollos sociales, en los programas sociales, que en preocuparse por lo que dice una persona que ni siquiera conoce lo que dice una persona en contra del negativo, ojo, a decir sea bueno, a él no le toma importancia, porque él va muy bien encaminado hacia lo que realmente tiene que hacer el gobierno, y pues bueno amigos, eso es todo por la información que les tengo en el video de hoy, si les gustó denle like, comenten todo lo que ustedes opinen, recordemos que tenemos libertad de expresión, y también nosotros en YouTube somos libres de decir lo que queremos con ustedes en los comentarios, me encanta leerlos, me encanta verlos, por favor pónganme todo lo que ustedes piensen, todo lo que se les ocurra, suscríbanse al canal, denle la campanita para que les lleguen todos los videos que se suben diariamente, mi nombre es Carla Luna, para El Defensor de la Verdad, y recuerden que la verdad nos hará libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!